Violeta, una unidad dentro de la Policía Municipal, donde el único objetivo sea prevenir y dar seguimiento a los ilícitos contra las mujeres con perspectiva de género, en donde esta unidad especializada sea además ejecutada, llevada a cabo, comandada por mujeres para cuidar a las propias mujeres. Esta propuesta también la incluimos en el apartado de seguridad el primer día de campaña, y dicho sea de paso, ya nos la copiaron los del frente, nada más que en lugar de Violeta le pusieron naranja. Nosotros la hicimos pública desde el primer día de este proceso electoral. Adelante. Queremos también darle continuidad al programa de Amédico Contigo, que ha sido una política pública muy bien evaluada por parte del actual ayuntamiento, en donde se le brindan consultas y medicamentos hasta la puerta de su casa a los adultos mayores. Y lo que nosotros estamos planteando es ampliar esta política para incluir también el tratamiento y seguimiento de mujeres y recién nacidos a partir de ginecólogos, obstetras, pediatras y también, por supuesto, mastografías y papanicolaos. No nos vamos a quedar cruzados, lo hemos mencionado ya en diferentes ocasiones, ante la indolencia, ineficacia y omisión del gobierno federal que está permitiendo que en Puebla haya mucho sufrimiento y mucho dolor que podría ser perfectamente evitado. Adelante. Por supuesto que vamos a continuar y a fortalecer este espacio que tiene que ser un oasis para las mujeres violentadas. En Puebla, un refugio temporal para víctimas de la violencia familiar o de género, con espacios seguros, con apoyo y orientación para ellas y también para sus hijas y para sus hijos. Adelante. Queremos también continuar, ampliar y fortalecer el programa de crédito, específicamente para las mujeres. Este programa ha sido muy éxito.